Hola, hola, yo soy Zara Tocatuber. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Y hoy vamos a hacer una Summer Shop o tienda de verano. Y te voy a decir dónde vas a encontrar todos los ítems. Pero antes te recuerdo que me sigas en mis cuentas de Instagram, TikTok y te suscribas a mi canal. Y un saludito para Antonio Donoso, Luna Games y Tocandrea. ¡Los quiero mucho! ¡Los quiero mucho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!